Voy a mirar cómo están los pollitos, los pollitos de la pareja de personatas. Vamos a mirar cómo están. A ver. Mirad, aquí están cinco pollitos. Cinco pollitos que el primero nació el 17 de enero. El segundo y el tercero nació el 18 de enero. Y el cuarto nació el 21 de enero y el quinto el 23 de enero. Mirad, allí están los padres. La madre es de la izquierda y el padre es de la derecha. Mirad, aquí están. Voy a ir sacando uno a uno para mirar cómo están. Y le voy a ir poniendo aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Mirad. Este, a día de hoy, tiene 18 días. Este pequeñito. Este tiene 18 días. Mirad. Este pequeñito tiene 18 días. Pongamos aquí. Ahí. Así está. Mirad. Voy a coger el otro. Mirad. 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 El otro, el segundo y tercero tienen 17 días. Que está por aquí, me parece. Bien. Este tiene 17 días a día de hoy. Sí, porque nació al otro día. Mirad. Este tiene 17 días. A ver si le puedo coger la página. Allí. Mirad. Tiene 17 días este. Es del segundo en nacer. Mirad. Este también tiene 17 días porque nació el mismo día. Que nacieron dos el mismo día. Este tiene 17 días. Mirad. A ver la cabecita. Mirad. 17 días. Y le pongo aquí. Que están, se parece mucho el uno al otro. Este otro tiene 15 días. Este cuarto pollito tiene 15 días. Mirad. Mirad. Este tiene un poquito de buche. Uy, se mueven tanto. A ver, madre mía. Si le cojo bien. Si se deja coger bien. Ahora. Ya está. Este tiene 15 días. Pongamos aquí. Así se verá mejor. Mirad. Y este último pollito. Tiene 13 días. 13 días tiene este pollito. Mirad. Está anillado. Está anillado. Está anillado. Allí. Y también tiene buchecito. Un poquito tiene de buche. Ahí está. Entonces aquí están los 5 pollitos. Ya está. Mirad. 5 pollitos. Personatas. 1 con 18 días. 2 con 17 días. Que nacieron al otro día del primero. 1 con 15 días. Y el más pequeñito tiene 13 días. Mirad. Aquí está. Así que ahora voy a cogerles para poner en el nido. Le voy a coger al más grande. El más grande es este. A ver si se deja. Este es el más grande. A ver. Me voy a acercar al pecho. Y así lo vemos mejor. Ya está. Este. Aquí. Uy. Se mueve tanto. Que tan pequeñito ya se mueve tanto. Allí, allí. Ahí está. Con 18 días. Ahí está. A ver si la Vanessa me dice qué mutaciones. O a ver si me dice si es macho o hembra. Aquí le pongo. El otro tiene 17 días. Que es este. Este tiene 17 días. Mirad. Tiene las plumitas verdes. Mirad. 17 días tiene este. Y tiene buchecito. ¿Ve? Sí que tiene buchecito. ¿Vale? Este es el C. El otro. El segundo en hacer. El tercero. Es este. El tercero. El que tiene ahora 17 días. Mirad. 17 días tiene este. Ahora sí que no se mueve. Venga. Aquí. Este otro tiene 15 días a día de hoy. Mientras tanto yo voy a. Aquí. Mirad. 15 días tiene a día de hoy. ¿Ve? Y tiene buchecito también. Y le pongo aquí. Y un 8 en la taquita. A ver. Voy a limpiar. Voy a limpiar. Mientras tanto la dejo aquí. Ahí. Y este pollito tiene 13. Este pequeñito tiene 13. Y tiene buche también. ¿Ve? Ahí está. 13 días tiene. Este pequeñito. Y le voy a poner aquí. Ahí están. ¿Ve? Cinco pollitos. Personatas. Mis primeros pollitos. Personatas. Porque solo tengo una pareja. Que el machito. El machito llegó al balcón de mi. De mi casa. Y a la hembrita le compré. Le compré a la hembrita. Y. Es su primera anidada. Y han sido unos excelentes padres. Ahí están. A ver. Ahí. Mirad. Esos son los padres. ¿Sí? ¿Ya? Y ya están. Y les dejo ahí. Que duerman tranquilamente en el nido. Les tapo el nido. Y yo les pongo una mantita sobre el nido. Para que estén calentitos. ¿Así? Y ya está. Vamos a ver. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias.